Nivel 5. Una universidad conectada. ¡Qué bien que haya préstamo de portátiles! Vamos a acceder al Wi-Fi, que han subido una lectura al aula global. Vale, esto no es la lectura. A ver aquí. MyApps. Si necesitas un programa para una asignatura, puedes acceder a él desde la nube en cualquier momento. Esto tampoco es. Genial. Puedes acceder a las clases estés donde estés. Pero, ¿dónde está mi lectura? Por fin. Odio la tecnología. Pues a mí me flipa. Vine a la Pumpeu por eso. Tienen un montón de investigación. Lo que más me gusta son los órganos. Quiero crear el corazón artificial del futuro. Creo que le estás cogiendo cariño a la Pumpeu. Únete a nuestra comunidad digital. Configura ya tu correo de Gmail.